Y aquí está, Willy Rojas, el romántico Este cariño es tuyo Este mi amor es tuyo, solo para mí Este cariño es tuyo, voy a hacerlo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para mí Esta canción con mucho cariño para Rubén y Mercedes Felicidades ¿Dónde está Mercedes? ¡Así! ¡Así, Joguilita! ¡Zapatel! ¡Qué rico! ¡Sanay! ¡Así, así! ¡Joguilita! ¡Sebastián! ¡Sonido de unión! ¡Mira tradiciones! ¡Uh! ¡La máxima de esta noche! ¡La gata más alegre! ¡Dónde está el azotero! ¡Zotero se río! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zotero se río! ¡Eh! 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 ¡Eh El cariño es tuyo, el cariño es tuyo Y la palma se ríe, eh, eh, lo vamos a rir, eh, eh ¡Zamatea! 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 Este cariño es tuyo, tuyo es tuyo, tuyo es tuyo Este mi amor es tuyo, se lo hará Este cariño es tuyo, tuyo es tuyo, este mi amor es tuyo, se lo hará ¡Así! Este cariño, mi corazón, mi paquete, este colpito caribeño, todo es para ti, caribeño, este pechito ¡La gente de Ayuridama! ¡Ayuridama! 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 ¡Arriba! ¡Ayuridama! ¡Arriba! 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 Si te engañé mi amor, perdóname mi papá Este cariño es tuyo, tuyo es tuyo Este mi amor es tuyo, solo mi amor Este cariño es tuyo, tuyo es tuyo Este mi amor es tuyo Caloyo, vaca vaca, caloyo, vaca vaca Caloyo, vaca vaca Y la mano se arriba, y la mano se arriba Y la mano se arriba, y la mano se arriba Canta Willy Rojas Este cariño es tuyo, tuyo es tuyo Desde mi amor es tuyo Este cariño es tuyo Desde mi amor es tuyo, solo mi amor Familia Franco Así Nueva mano Familia Sebastián En esta noche Familia Sebastián Salud, 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 ¡Titura, titura! ¡Esta cadera! ¡Titura, titura! ¡Esta cadera! ¡Eso! ¡Solamente un amor! ¡De morir en el mundo! ¡Porque así no te llenes! ¡Cuidado por favor! ¡Ya fue! ¡Ay no, Bruno! ¡Bravo, bravo! ¡Por favor, a ver! ¡No se nos vuela, novia! ¡Por favor!